La quinta prueba del Campeonato de España de Montaña del 2021 se disputó del 24 al 26 de septiembre en la subida a la Santa. La competición murciana reunió a un numeroso y entusiasta público en las técnicas rampas que llevan a la ermita de Santa Eulalia, en el Parque Natural de Sierra Espuña. El ganador absoluto fue Javi Villas, que logró su rinda victoria en la categoría 2 esta temporada con el BRC BR53, un triunfo que alcanzó en la última manga de carrera del domingo. Hasta ese momento, el liderato estaba en poder de Raúl Ferré, que había sido el más rápido con su Silvercar CS en la subida de carrera que completó la jornada del sábado, batiendo Villa por 375 miles. El domingo ninguno de los dos pudo terminar la segunda oficial, por lo que la última manga resultó decisiva. Villa marcó el mejor crono absoluto de todo el fin de semana, batió el récord del trazado y se adjudicó la victoria tanto en la clasificación general como en la categoría 2. Con ese triunfo, el austriano aumenta de forma casi definitiva su ventaja en la clasificación del campeonato. Marcho contento, estoy subiendo cómodo, recuerdo aquel primer año que te la tenías que jugar un poco, ¿no? Y sin embargo ahora pues no, vas conduciendo por el sitio y eso es lo que me hace realmente feliz y lo que me está demostrando que estamos yendo en un buen camino, que no debemos de parar y seguir continuando. El tercer puesto de la categoría 2 estuvo también muy disputado. Lo empezó ocupando Gonzalo Cabañas en los entrenamientos del sábado, pero un accidente en la primera oficial dejó fuera de combate la norma del piloto madrileño. La tercera posición pasó entonces a manos de Eugenio Yamoussi, pero un problema en el colector de escape de su BRG en la segunda oficial hizo que le superase Damián Verdera con el Tálex. La categoría 3 deparó otra emocionante lucha por la victoria. Sus protagonistas fueron Mario Asenjo y Edgar Montellà, que rodaron a ritmo de récord con sus Silvercar S3. El Cantabro terminó al frente de la tabla la jornada del sábado, seguido por el Andorrano a solo 55 milésimas. El domingo Asenjo volvió a ser el más rápido en la segunda oficial, pero Montellà no se dio por vencido y en la última subida bajó otra vez el récord de la categoría y logró finalmente la victoria, acompañado del tercer puesto en la General Scratch. Segunda victoria este año, así que vamos por muy bien camino, nos metemos en la lucha por el campeonato, si no me equivoco, así por puntos. Y así que nada, ahora para Ibiza a por todas. También hubo igualdad y alternativas en la lucha por la tercera posición de la categoría 3. El sábado la ocupaba Benito Pérez, con el BRC B49. Pero el domingo fue superado por Tony Arrufat, que completó el podio 100% Silvercar en CM Promoción. En la categoría 1, José Antonio López Umbona retornó con victoria. El piloto asturiano se puso al frente de la tabla el sábado después de marcar el mejor tiempo con su Lamborghini, distanciando en más de dos segundos al líder del campeonato, Humberto Janssens. El domingo ambos fueron superados en las dos subidas de carrera por Lolo Avilés, que había sido tercero el día anterior con su yineta. Gracias a sus cronos de la segunda jornada, el joven piloto malagueño consiguió arrebatar la segunda posición a Janssens, que acabó tercero. En cambio, Fonbona hizo valer la ventaja acumulada a la víspera para conseguir el triunfo y empatar con el granadino en la primera posición del certamen. Satisfacción de poder haber ganado la carrera y es una satisfacción doble, ya que nuestro principal rival, cara al campeonato, Humberto, solo ha podido ser tercero. Yo sé que tenía algunos problemas eléctricos, pero bueno, cara a los puntos, ahora se equilibran y está todo para decidirse en las dos que faltan. Por detrás del trío de GTs, que ocuparon las tres primeras posiciones, se clasificaron tres Mitsubishi de pilotos andaluces. El cuarto puesto de la categoría 3 fue para Salvador Tineo, ganador de la clase 4A con su Evo IX. Por delante del Evo X de Francisco Jiménez. Entre ambos se intercaló el Evo VIII de Manuel Rueda, primer clasificado de la clase 3B. Sexto de carrozados concluyó el local José Antonio Sánchez, vencedor de la clase 5B con su BMW. A continuación terminaron otros dos pilotos que también se impusieron en sus respectivas clases. José María Martínez en la 4B con su Seat León y Mateo Tormo en la 5A con su Renault Clio. En la clase 6, Antonio Noguera repitió el triunfo logrado en Boluia con su Porsche Carrera. Y en la Junior, el mejor volvió a ser David Cánovas con su Hyundai Head. Después de celebrar en la Santa su sexta prueba de la temporada, el Campeonato de España de Montaña se cerrará en un frenético sprint con la disputa en octubre, en dos fines de semana consecutivos de las subidas Isla de Ibiza y Le Revoltes de I.